¡Madre! Este, vengo a confesarme porque ya los traigo acumulados, los pecados. Yo a ti te conozco. Sí, es normal. Eres el comediante que dice majaderías y peladas a diestra y siniestra, ¿verdad? No, yo digo groserías. Pero poquillas. ¿Y si va ignorante? Sí, sí, sí. Sí, sí soy yo, lo confieso. No, no, no me confieses nada. Que no te he dado permiso de confesarte. ¡Grandísimo filisteo! A ti te mando directamente al averno. Pensé que iba a decir más feo, padre. Pues bueno, ni modo, no pueden decir que no lo intenten, ¿no? ¡Respeta la casa de Dios, gandul! ¡No te atrevas a entrar! Si ya sabes que te dicen el diablo. Pero es de cariño, es apodo... ¡Sobrino del anticristo! ¡Fuera de aquí! Vengo todavía que esté menos de más. ¡Vayas al diablo, fuera de aquí! ¡Ay, qué manera de empezar el día, Dios mío! Ojalá pronto mejore. Y todo sea paz y alegría. Échame la mano, señor. ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¿Ahora qué, Chabela? ¡Ay, padre! Por lo que más quiera, ayúdeme a recuperar mi alma de los principados y potestades de las tinieblas. No me vayas a salir con una tarugada porque te advierto que no estoy de humor, Chabela. Y menos para escuchar estupideces. ¿Es una estupidez haber sido seducida y engañada por un emisario del demonio del mediodía? ¿Por qué, Chabela? ¿Qué sucedió? Mire, padre, yo salía de la misa ayer y se me acercó Beriato Pastrana para decirme, Chabela, ¿hace cuánto que no sientes cuando se te va hasta el fondo, Chabela? Ay, María purísima. ¿Eso te dijo? ¿Pero a qué se refería, Chabela? Ay, padre, pues, eso fue lo que yo le pregunté y que me dice, Chabela, ya sabes, a la negra, Chabela, no te hagas. A ver, a ver, a ver, Chabela, seré curioso. ¿Exactamente qué es la negra? Ay, padre, ¿qué va a ser? El orgullo del varón. Entre más grande y pesada la tienen, más satisfechos se sienten. Ay, 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 ay. Descastada está. Ay, ¿por qué me pega, padre? Porque me da la gana. Porque eres una descastada proterma. Bueno, pero, a ver, a ver, a ver, Chabela, supongo, quiero suponer que tú no le dijiste nada, ¿verdad? Pues yo nomás le contesté que desde que enviudé, pues, nadie me había metido nada. Ay, 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 ay. Ay, padre, ¿por qué me pega si es la pura verdad? ¿Y todavía lo preguntas? Pécora, facilona. ¿Dónde crees que estás? ¿Estás en casa, Esther? ¿En un congán? Ay, padre. Esta es la casa de Dios. Bueno, está bien. ¿Qué más pasó? Pues es que, mire, el viriaquito me retó a echarme un tirito con él. pero tú como cristiana temerosa de Dios no lo hiciste, ¿verdad? No. Estás de Chabela. Ay, padre, pues es que ya tenía yo muchos años que no me echaba un tirito con nadie, padre. Sí, mi hija, majadera. Ay, mire, padre, escúcheme, mire, para no hacerle el cuento largo, pues yo, es que, venía a topastrana, metió bien el dedo y lo dejó ir hasta el fondo. Y yo nada más no pasé del canal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Chabela, a ver, un momento, a ver, a ver. Caramba, me confundes. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente ese tonto de viriaquito y tú? Pues jugamos boliche, padre. Ay, hijo de la santa rodilla ensangrentada. Esas bolas en las que metes el dedo son de boliche. Sí, padre, ¿pues usted que me entendió? Nada, nada, no te entendí, nada, nada. Chabela, no me vengas a quitar el tiempo o jugar al boliche, no es pecado. Ay, padre, qué bueno que aclaró mis dudas, padre. Es usted un epítome de sabiduría. No me insultes, no me insultes. Es usted una luz en el camino, padre, présteme. No me llenes de mocos la mano de mi padre. Ya, vete, vete. Y cierras la puerta por fuera, por favor. No quiero una bolita de boliche. No quiero nada. Gracias, padre. No quiero nada. No quiero nada. Gracias.